Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De esta manera, Pablo Montero desmiente la publicación que asegura ha recibido amenazas de muerte. Estamos totalmente bien, estamos muy bien y eso es pura mentira y una falsedad. Qué triste, la única amenaza es que esta revista esté en el mercado, ¿no? Porque por estar haciendo este tipo de cosas. Pero qué mal que se valgan de este tipo de cosas, pues para poder vender. No, esta es una historia de vaqueros, yo creo que de lágrimas. No, pues yo creo que estará mucho mejor. De acuerdo a dicha revista, el cantante teme por su vida luego de los asesinatos de sus hermanos y es precisamente esta situación lo que más le duele. Qué mal que se valgan de eso, ¿no? Y que estén hablando, yo creo que tienen que respetar eso, ¿no? Y más porque viene obviamente ese aniversario de Oliver y bueno, viene el de Javier, pero estamos muy contentos, muy unidos y estamos muy tranquilos, ¿no? Y muy cerca de Dios, estamos bien, estamos disfrutando mucho. Entonces eso no existe y qué lástima. Bueno, pues es para que la gente que nos ve, pues es que no compren ese tipo de publicaciones porque son totalmente puras mentiras. Imagínate inventarte algo tan ruido. Sin embargo, afirma ni su mamá ni el resto de su familia se han alarmado ante la difusión de estas falsas notas. Pues mi mamá sabe muy bien, todos los días tenemos comunicación y sabe de todo lo que hago, le estamos hablando diario cómo va y todo. La niña, entonces todos estamos en comunicación con mis hermanos también, con Sofi, mi sobrina, con la nena, mi hermana. Siempre estamos en comunicación, ahorita con el WhatsApp ya sabrás. Y es que ahora lo más importante para el piquito de oro es el nacimiento de Daniela, su segunda hija. Nació de 35 semanas y nos dijo el doctor, mira, por seguridad, gracias a Dios que no va a entrar en jugadora, que eso nos dio mucha alegría. Pero espérense, hasta mañana, a las 9 de la mañana la tienen ahí, ¿no? Yo estaba así que me llevaba. Dije, ya, tráganmela. Informó Elizabeth Soria. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.